Hola a todos, les habla Iceman. Hoy Marco Polo G8, doble piso de Enlaces Terrestres Nacionales. Así es, vamos a ir para Zacatecas con esta nueva unidad de enlaces terrestres nacionales. A ver, aquí me ando viendo por la cámara trasera, con cuidado de no pegarle a la estrella blanca, pero mejor vamos a fijarnos por fuera, porque si no, bueno, con la cámara exterior, porque si no, había un peligro importante de pegarle al Marco Polo ese aliado, ese es aliado o no aliado, de estrella blanca. Y se supone que para... Ahí voy, ahí dice 123 kilómetros. Bueno, se supone que para Zacatecas no es una distancia tan larga. Vamos a tratar de hacerlo realista, para no incumplir ninguna norma de tránsito. Ya ven que... bueno, traté de quitar muchos mods para que ya no me generara ningún error. Ya ven que el día que hice directo con el G8600 de Tufesa, pues no, no quiso. Me creció muchas veces, me generó muchos problemas. Y pues este skin que todavía es beta, no... Se puede decir que no es la versión final porque no he visto fotos de la parte trasera de este autobús. Del ETN Marco Polo G8DD, pues todavía falta de que... Falta de poder afinar algunos detalles cuando salgan más fotos de cuando ya esté en servicio, de cuando puedan salir más. Ya ven que... bueno, no sé si vieron en la página de autobuses online de Manuel Granados. Pusieron que para cambiar las reglas del juego, pues no sé cómo se cambiarán. Marco Polo, doble piso de servicio de lujo. Me parece que son de las mismas reglas de siempre. La cosa es que van a ser asientos Marco Polo, que se ven mejor que los dichosos asientos Marco Esteban, que tienen los G8 de... no es cierto, los... 9800DD de Costaline y de ETN, que eran en esa ruta de Acapulco. Aquí dice máxima de 50, así que nos vamos a ir máxima 50. Aquí tenemos las luces del interior prendidas, aunque en ciudad no se notan mucho, porque estamos muy bien alumbrados. Estamos en la tierra del buen Colcri. San Luis Potosí, preferencia... no alcancé a leer, pero... como decía, preferencia de algo, yo creo que mejor nos pasamos al de baja, ¿no? Para no tener ningún problema. Les digo, esperemos que no... no se cierre, no genere ningún problema el juego con la compatibilidad de los mods, porque... bueno, aquí... entiendo, a lo mejor era por el Marco Polo, que... lo que me estaba causando problemas. El... 1600 de... de Modshop, que este... también es de Modshop, este... este 1806x2... a ver aquí, ¿qué pedo? Podemos ir por aquí, a ver... Zacatecas a la izquierda... Este es Retorno, así que tenemos que esperar, ¿no? En la siguiente... creo que alguna vez ya me había metido por el Retorno, esperando que así fuera. Y también esperar a ver las fotos, porque no sé si este va a ser el volante definitivo. Ya que como va a ser un Scania Nubec, creo que de 450 o de 500 caballos, no sé si le vayan a poner uno de los volantes nuevos, ya tiene desde... no sé qué fecha de julio que... pusieron en Unibus Brasil... la fotografía del autobús, ya listo para... para ser mandado para acá, o al menos... sacando la... las primeras unidades del lote que... del pedido de ETN, que también hay de Costa Line, ya me dijo el buen Stodgy Hermes que... para cuando el skin, ya vi que sí hay más fotos, nada más quiero... quiero más fotos del Plus para saber... o bueno, no, no es que necesite fotos, la verdad necesito hacerme pendejo, porque sí me da flojera hacer... hacer los skins, nada más este porque me dio la gana, porque... dije, a ver, ya tiene mucho que no saco... skins de... de regalo, o sea, skins gratis que puedan usar ustedes. Entonces, la menos complicada, entre comillas, se me ocurrió que fuera esta, aunque... pues, en comparación con los... 9800, con el Turistar, Costa Line y ETN, aquí sí tiene pintados las... las ventanas laterales, por lo menos el piso de abajo, los de ETN, ¿no? entonces, no, no es tan complicado ponerlos para... para el Alpha y todo eso, entonces... bueno, aquí ya estamos excediendo un poquito el límite, lo estuvimos excediendo... aquí, como hay curva, nos vamos a ir máximo a... a 70, para no tener problemas, vamos a echar las altas... y la luz interior, en realidad no hace ninguna diferencia a la luz interior aquí... las de DBMX en eso sí me gustan más, porque... alumbran más, ya sea la color blanca, porque la color blanca era la que siempre tenían los de DBMX... asignado a la luz estroboscópica... nada más que recientemente pusieron también la luz azul, que para mí se ve mejor... o se ve más llamativa... ya cada quien podría determinar si es mejor o no... que los de Marco Polo y carroceros brasileños en general... o también Modasa lo he visto que tiene... la luz interior, al menos para la cabina de pasajeros, como cromoterapia... con su... una tira de luz RGB básicamente, pero... lo venden como cromoterapia esta cosa, se ve... se ve bien la verdad... se ve perrón... interesante para... para las vistas de noche, aunque... recuerdo que el compa Piero Piero me dijo que era... menos lastimosa la luz roja para... la vista en... ambientes nocturnos u oscuros, entonces... no sé si es porque el azul se ve mejor, o de plano ya tienen tecnología comprobada que es... que no es dañina para... para el uso de... dentro del autobús, y para que el conductor y los pasajeros pues no tengan... no tengan problemas con el... con su vista... y ahorita pasamos, no sé si escucharon los grillos esos, pero se escuchó raro... porque yo, como nada más, siempre tengo un audífono puesto, se escucha... raro... es una patria ocupando nuestro... lugar para pasar... ah no... pensé que era... puta madre, ya le di a este güey... tanto moderar el frenado para esto... a ver... con cuidadito... híjole, es que vienen bien pegados... y ahorita este güey está con las intermitentes... ya, ya... le avanzó... es que algunos hacen unas maniobras bien raras para... poder avanzar... entonces les digo ya, es cuestión de... que me salga... de los huevos hacer los skins... que... que no me de la flojera de... de sacarlos... los skins, no los huevos... entonces... bueno, estamos aquí en este puesto de revisión... otra vez le di este güey... de plano sí, estoy bien distraído ahorita... no, es la colisión, porque vean... yo ni siquiera estoy tan cerca y ya... y ya le di al... al pobre cabrón... le... le pito para que... para que le avance tantito, pero... no sé si sea cuestión de la compatibilidad con el American... o... con la colisión que no está bien hecha por parte de... Modshop... o está excediendo... el... físico del autobús, porque... ni modo que con el aire, ni que fuéramos Darth Vader... con la fuerza le diéramos para... que... lo impactáramos y ya... y ya... se viera... imposibilitado de seguir con su recorrido... porque... no, es que hay que llamar al seguro... allá decía Zacatecas Quota... se me dice que ya la cagué... Zacatecas Quota decía derecho... pero como por aquí me manda el... iba a decir el FPS... el GPS... pues... por eso me confía... a ver... nuevamente ponemos las altas... porque... como aquí es libre, se ve solitario... lamentablemente se me pasó... el... irme por la de Cuota... aquí es máxima de 90... pero... yo creo que el camino no amerita tanta velocidad... ahí viene un wey que nos va a rebasar... en línea continua... termina Aguascalientes... Principia Zacatecas... decía yo creo... entonces... un tramo bastante corto... quería hacerlo de... Puerto Vallarta... quería consultar... a ver qué destinos tenía... turistar desde Puerto Vallarta... y... pues... para hacerlo muy corto... yo pensaba hacerlo... para extender el río... y sólo por confirmar... quería saber si tenían escalas... y... bueno... a día de hoy... 23 de agosto... no funciona su página web... o funciona... pero yo intenté poner en... desde Chrome... en PC... el... origen y el destino... y... no... no me indicaba... ningún... ninguna opción... entonces... pues no... no se pudo revisar... la... la veracidad... de esa información... para la ruta... me había comentado... como era... China Universe... me comentó por Facebook... que... ya estaba... Guadalajara... pero es una extensión... aparte... no es realizado... por el... equipo de Team Reforma... y... pues la verdad... no pienso estar en eso... no guardando... más bien para el... FIFA 24... o mejor conocido ahora... con el nombre oficial... el FC 24... ya no van a ser los FIFA... ya no va a ser el... gasto tóxico anual... mmm... denominado FIFA... sino que ahora va a ser el FC... ah... si... el FC... te vas a comprar el FC... vas a ir a los negocios de Xbox... y... si tiene el FC 24... si no... no... la otra vez andaba viendo... por pura curiosidad... negocios de... de Xbox... porque... yo creo que en general... PlayStation es más popular... tiene más ventas... pero... Xbox... aquí en México... yo creo que siempre ha sido poderoso... a mí siempre me... ha sonado más Xbox... que PlayStation... pero... en Sudamérica... y en España... siempre dicen... que jugando a la play... tío... entonces... que venía eso... bueno... aquí estaba viendo un vídeo de... de uno ciber... de cómo la hace... con sus sistemas de puntaje... no sé... se me hace interesante... de repente... a ver... ay wey... pensé que tenía las altas... pero no... ya las apagué... entonces... qué más... qué más les puedo contar... bueno... no... planeo... adquirir... esa extensión... de Guadalajara... para el... American Truck Simulator... me dijo que se conectaba con... qué pedo... nada más subí tantito la... el retarder... y ya... empezó a derrapar el... el autobús... como que está muy... están mal asignados los valores para... la intensidad... porque... por más que le subas... yo no creo que derrape el autobús... tanto así de... de jalón... o yo no sé si tenga algo que ver con el peso... a ver aquí qué es... un cruce de... de vías férreas... se supone que es alto total... para revisar que no venga nada... como no se ve ni madres... continuamos con nuestro camino... qué pedo... parece que... que pasamos barda... aquí yo creo que sí pierde su... su hermosa suspensión... este G8 de Modshop... porque... ya vieron cómo pasamos... casi como los de DMX... casi o igual... a ver... es por aquí... me manda por aquí... aunque no veo nada... no se ve ni madres... híjole... no... pues cómo voy a ver... así cómo se va a ver... caramba... ay cabrón... no... y luego con este carrito... es mi imaginación... o no... no hay por dónde irse... la verdad es que no veo nada... yo creo que me voy a tener que meter a la ciudad... porque... siendo de noche no... no veo nada... conductor primerizo... y luego con... los... los automóviles... camiones del pinche tráfico... presionándome... pues no... nomás no le hallo... a ver... aquí... me manda que... me meta a la derecha... o... cómo está el pedo... por la gasolinera... me dice aquí... a ver... le hacemos caso... o no... nos vamos por acá... a ver si por... alguna carretera... por alguna vía... de este lado se ve... que esta noche está muy... por lo menos desde aquí... se ve muy oscuro... no... mi... percepción se ve muy oscuro aquí... y dije... ah... ya lo voy a hacer de noche... yo creo que a los... panas... suscriptores de Iceman Trucking... si les gustan los viajes de noche... así que... pues yo tratando de darles gusto... lo hice así... pero... pues... por eso... se confirma que... me gustan más los viajes de día... ustedes dirán... no... pues estás bien pendejo Iceman... cómo no vas a saber... yo estaba bien clara la vuelta... pero pues... yo no la vi... la neta no la vi... a lo mejor en la vida real... sería más claro... pero... aquí... en el juego... no lo vi... no sé de qué más... me esté perdiendo... con el... Patreon de Reforma... creo que está San Juan de los Lagos... de lo que yo tenía... cuando pagué su DLC... digo su Patreon... estaba... Lagos de Moreno... Encarnación... y creo que ya... de los Altos de Jalisco... y creo que ahora ya está... San Juan de los Lagos... para hacer la ruta ahí... con... con Platinum Line... ya le di un chingadazo... ese pobre cabrón... hasta acá se sigue escuchando... el claxon... ni modo... no hemos andado finos... esta semana... la verdad... eh... he tenido... nula concentración... estos días... para... no es para jugar... para jugar... mientras... mientras... narro... obviamente es más fácil... jugar... sin tener que entretenerlos... Aguascalientes... Guadalajara... Durango... sigue siendo máxima... 50 por aquí... venimos a dar la vuelta... en lo que se supone... que iba a ser una ruta... bastante corta... aquí es a la izquierda... o qué... central de camiones... bueno... yo diciendo... que existe un debate... entre... por lo menos... el peor a peor y yo... entre si es... terminal... o central de autobuses... y aquí ya de plano... camiones... los zacatecanos... tienen una... forma diferente... de llamarlo... no sé si para... hacer más grande... la conversación... o para... terminarla... para decir... aquí no hay debate... aquí es... como se les dé la gana decirlo... aquí... vamos a tener cuidadito... para incorporarnos... no se ve nada... es que tenían... el semáforo en verde... y aquí vamos a tomar... la siguiente salida... vamos a tomar un cacho de... de carretera... aguascalientes... central de autobuses... en realidad... no sé cómo sea la... la llegada... si es que la mayoría de líneas... si toman el... la vía... de cuota... o... o la libre... como la tomé yo... pero si se ve bien... pincho oscuro... pues mi imaginación... y eso que antes había... no sé si siga habiendo... mods que hacían... más oscura la noche... aguascalientes... zacatecas... y no sabía yo... que se podía regular... la intensidad de... del brillo... de las luces... en el interior... o bueno... de los... de los instrumentos... de los botones... del velocímetro... de las revoluciones... y pues ahora ya se lo puse... al máximo... alguna vez... yo creo que sí había visto... la opción... pero... de plano... no sabía a qué se refería... pero ya casi vamos a llegar... estamos... literalmente... a unos... momentos... de llegar... de culminar nuestra aventura... en este... hermoso... simulador... de tractocamiones... estadounidenses... modificado... con... autobuses... de origen... brasileño... con chasis... sueco... iba a decir... que hecho en México... pero no... todavía no... no están haciendo el G8... en México... este lo... los G8... que hay... los han importado... de Brasil... entonces... un poquito decepcionante... ¿no? el... I8... y el... 9800... si se producen en México... no sé... si también los chasis... esos los... importan de... bueno... Scania y... y Volvo... los importen... yo creo que piezas... si deben de importar... pero... a lo mejor... el chasis... si se... ensambla... definitivamente... aquí... y el 9800... doble piso... y el... normal... pues los dos... fueron diseñados... aquí en México... creo que si fue... primero el 9800... y luego ya salió... el... 9900... así que somos... pioneros... por lo menos en eso... el... el mercado mexicano... ya de ahí salió... el 9900... para Europa... que muchos decían... no... por qué no vemos... el 9900... aquí en Europa... pero... si se ve diferente... pero... las ventanas están... algo raras... igual que esta entrada... a la central de... Zacatecas... está algo rara... aquí una vez... una... un reel... yo creo que lo voy a repetir... voy a repetir... los reels... que... que tuvieron éxito... y... los voy a volver a hacer... pero con diferentes líneas... y autobuses... no... de hacer exactamente... lo mismo... y aquí que están... hay cabrón... mega refor... están mega reforzados... perdón... de poner las intermitentes... que siempre se ponen... aquí... en las centrales... bueno... es lo que he visto... que siempre ponen... y otro día más... de estar procrastinando... y no reparar... mi Logitech G29... con el cable... que recién... me llegó... la semana pasada... creo... no... no me acuerdo... muy bien... puse la cámara equivocada... aquí... a ver... nos acercamos... un poquito más... al andén... ahora sí... llegamos... servidos... señores pasajeros... invitados a la ciudad de Zacatecas... por recomendación... les invito a visitar... la mina del Edén... está bastante genial... para el turismo... bueno... espero que les haya gustado... síganme en Facebook e Instagram... denle like aquí... activen la campanita... suscríbanse... eso es todo... nos vemos en el camino... es todo la campanita... con nosotros...